Yo soy Carlos Alcides Hablando de Exxon, se tiene que dar cuenta Primero donde está, la oportunidad que se le está brindando En la vida o por lo menos en esta profesión Que sabemos que es muy difícil Por ahí puedes estar bastante tiempo en fuerzas básicas Y a lo mejor nunca te brindan una oportunidad de estar O con el primer equipo, o hacer alguna pretemporada O sobre todo estar más cerca Él ya debutó, él ya está Yo creo que de los más chavos es el más avanzado Por así decirlo Tiene buenas cualidades Él tiene que estar muy convencido De primero lo que él puede, lo que él tiene Como jugador Lo que él puede aportar a nosotros Sobre todo ahora Cada vez el equipo se ha vuelto más joven, más dinámico Y creo que él entra muy bien en todo esto También tuve mis ejemplos También tuve esa gente grande Que como siempre le agarras un poquito a cada uno Y vas viendo qué es lo mejor y lo que te puede ayudar A mí me da muchísimo gusto por ellos Porque me tocó verlos ahora Como está Exxon Como están varios de los chavos ahora Y me da mucho gusto Porque ahora son gente que el técnico confía en ellos Son gente que han dado de qué hablar Son gente que ya se les ve un futuro grande Son gente que tarde o temprano Te pueden llegar a una selección Y si siguen por el buen camino Si siguen como ahorita Yo creo que pueden hacer grandes cosas Son gente que se les ve un futuro grande Son gente que se les ve un futuro grande Son gente que se les ve un futuro grande Son gente que se les ve un futuro grande